Hola magas y magos, me alegra mucho estar de nuevo con ustedes acá, compartiendo temas bonitos para la vida, para el crecimiento, porque de alguna manera juntos nos vamos dando apoyo, conociendo, aprendiendo y recordando acerca de esas herramientas fáciles y simples que nos ayudan a generar un mejor vivir, a estar en mayor armonía con todos los aspectos de nuestra vida y con todo lo que nos rodea. Hoy quiero compartirles una de esas herramientas que a mí me gusta muchísimo y para quienes me conocen y han tenido la posibilidad de estar conmigo en terapia, saben que son de uso frecuente y son los cristales. Vamos a estar durante muchos videos compartiendo información de diferentes cristales y dando una información simple y básica como a mí me gusta de para qué nos sirven, qué características tienen, cómo podemos limpiarlos y también cómo podemos usarlo en esos rituales que hacemos para las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces el día de hoy les voy a estar compartiendo una información que me parece muy bonita y creo que propicia para este mes de febrero en el que nos está conectando este mes con una energía de materialización, de observación, de concreción y eso también nos invita a generar observación de cómo están todos los aspectos de nuestra vida, cómo nos encontramos nosotros y de qué manera estos cristales y estas otras herramientas pueden llegar a apoyar estos procesos. Entonces hoy quiero hablarles de la aventurina. La aventurina es un cristal que podemos encontrar en diferentes colores. Hoy vamos a estar compartiendo la información acerca de la aventurina verde. La aventurina verde es un cristal de la familia de los cuarsos. Es un cristal que nos ayuda a conectarnos con la sanación, con procesos de conectarnos con la armonía, el bienestar, la tranquilidad. Es un cristal que desde hace muchísimo tiempo fue utilizado por nuestras culturas ancestrales como amuletos para la larga vida. Por eso también se le conoce como aventurina porque viene de la palabra aventura. Es un cristal que tiene una tonalidad verde transparentosa y en su composición podemos ver también unas beticas o unas incrustaciones que hacen que sea brillante, como si tuvieran incrustaciones doradas que hacen que la piedra brille. Y es una piedra no solo muy bonita a la vista, sino que adicional a eso nos trae momentos de mucha conexión con todo lo que nos rodea porque nos está conectando con la armonía y con la energía del amor. Entonces cuando nos sintamos desconectados del amor por lo que nos rodea, del amor por las cosas que hacemos, este cristal es preciso para trabajar esta energía dentro de nuestra vida cotidiana. La aventurina, como todos los cristales, podemos encontrarlos en diferentes formas. Una de las formas es cuando la encontramos en bruto, que es la forma natural en la que la naturaleza no la entrega. Y la otra forma es cuando ya esta ha sido sometida a ser pulida y se puede encontrar en diferentes formas. En formas de esfera, en formas de pirámide, en forma de corazón. Existen muchas formas porque puede ser tallada en todas las formas que nosotros queramos imaginarnos. La aventurina tiene algo muy bonito que permite ser tallada en diferentes formas y es que todos los cristales tienen un nivel de dureza de acuerdo a una escala preestablecida que va del 1 al 10. Y la aventurina tiene, en esa escala de dureza, está en el nivel número 7, lo que hace que sea un cristal bastante duro y que puede tallarse y pulirse sin ningún inconveniente, cosa que no pasa con otros cristales que hace que ser tallados o ser pulidos sea un poco más complejo porque son muy blandos y pueden deshacerse o destruirse en este proceso de pulirlos. Entonces, la aventurina nos está conectando con el chakra corazón. Entonces, es un cristal que de alguna manera, como les decía ahorita, nos conecta con el amor incondicional y es ese amor que no solamente tenemos hacia las otras personas, sino hacia los otros seres que nos acompañan, hacia nuestros espacios, hacia lo que hacemos. ¿Cómo podemos usar la aventurina en nuestro día a día? Entonces, ahorita les mencionaba, por ejemplo, que la aventurina la podemos usar dentro de nuestros rituales, pero también la podemos ubicar para aquellos quienes tienen o tenemos altares personales, esta piedra puede ir allí, en esos altares. También con la aventurina podemos hacer algo que conocemos como elixir. El elixir es una preparación que se hace basada en esa programación y en esa energía que le proporciona el cristal al agua. Es muy importante que les aclare algo y es que hoy estamos hablando de la aventurina, ¿cierto? No todas las piedras permiten que se haga elixir con ellas, porque hay algunas, de hecho, que son tóxicas. Entonces, es muy importante tener en cuenta que ahorita les hablo del elixir, pero lo estoy hablando solamente para este cristal en especial. Con la aventurina también podemos mejorar nuestros procesos de meditación. Entonces, ¿cómo puedo hacer uso de la aventurina en mis procesos de meditación? Resulta que la energía que me proporciona este cristal es una energía de mucha paz, de mucha tranquilidad y de mucha armonía. Entonces, puedo tomarla en mis manos. Si tengo dos, me pongo una en cada mano. Si tengo solo una, elijo la mano con la que me sienta más cómoda o cómoda y me quedo allí y puedo entrar en conexión con ese cristal para bajar las velocidades y las revoluciones con las que estoy viviendo el día a día y así poder entrar de una manera más fácil dentro de mis procesos de meditación. También puedo hacer uso de este cristal en mis propios procesos de armonización y sanación. Entonces, cuando nosotros hablamos de armonización y sanación con cristales, nos estamos imaginando que es un proceso muy elaborado o que tal vez es muy difícil de comprender. Cuando tú ya entras en conexión con los cristales y específicamente entras en conexión con la aventurina que es con la que estamos trabajando el día de hoy, sabes que conectarte con las piedras o cristales es muy simple y para este proceso de sanación tú puedes hacer uso de este cristal que es altamente sanador y ubicarlo en una zona específica de tu cuerpo o en alguno de tus chakras para que genere armonía. Digamos que la aventurina está resonando de una manera más profunda y más afín con el chakra corazón. Entonces, puedo hacer uso de este cristal para armonizar este centro energético. ¿Y cómo puedo hacerlo? Me puedo acostar, puedo poner una música que me ambiente el espacio, mejor dicho, puedo ambientar un espacio que me permita estar cómodo y tranquilo durante este proceso y quedarme allí unos momentos y poner la aventurina en el centro del pecho donde se ubica mi chakra corazón. Pero a mí también me gusta recomendarles muchísimo a las personas que hagan uso de su intuición porque también, a pesar de que el cristal está indicado para un centro energético en especial, recuerden que el poder que tenemos a la hora de intencionar un trabajo, a la hora de intencionar algo, hace que el cristal pueda ayudarme en cualquier centro energético. Entonces, yo puedo perfectamente utilizar la aventurina en mi tercer ojo o en mi chakra corona y de esa manera generar paz, armonía, equilibrio y tranquilidad en estos centros energéticos. Ahora, ¿cómo más lo podemos usar? Más adelante les voy a estar compartiendo un ritual donde hacemos uso de las aventurinas y cómo estas aventurinas hacen, junto con otros elementos, que ese ritual sea muy poderoso porque está cargado con esa energía que nos regala la Tierra a través de este cristal. ¿Cómo podemos limpiar nuestras aventurinas? Que es una de las cosas que más frecuentemente nos preguntamos. ¿Cómo vamos a hacer para limpiarlas? Porque hemos escuchado siempre que los cristales debemos siempre limpiarlos para que su energía esté más armónica con eso que queremos hacer. Entonces, podemos decir de la aventurina algo muy, muy valioso y es que es un cristal que es afín a la luna y al sol, lo que hace que podamos armonizar de esta manera la energía tanto femenina como masculina. Y esto también quiere decir que entonces a las aventurinas las podemos poner en un recipiente a que reciban un poco de sol, pero también que se conecten con la energía de la luna. La luna nos conecta con el femenino y el sol nos conecta con la energía del masculino. Entonces, de esta manera podemos hacer uso de estas dos simples herramientas para armonizarla. Ahora, hemos escuchado también hablar de la sal marina, de los ahumerios, del agua. Para mí es muy importante que entendamos que la limpieza de los cristales se puede hacer con cualquiera de los cuatro elementos o puedo hacer uso de los cuatro elementos que nos rigen, agua, tierra, fuego y aire, para armonizarlos. Entonces, nos encontramos, por ejemplo, que gracias a su nivel de dureza, como les decía ahorita, está en la escala número 7, este es un cristal que puede someterse a inmersiones en el agua. Muchas personas recomiendan hacer la limpieza del cristal con agua, con sal marina, una especie de salmuera en la que podemos sumergir las piedras. Principalmente, yo no soy muy amiga de este tipo de limpiezas de manera continua. Normalmente, limpio el cristal con agua, con sal, solo cuando llegan mis manos después de haberles adquirido, porque no sabemos por cuántas manos pasaron los cristales. Entonces, tengan muy presente que siempre es importante limpiarlos. Y yo lo que hago para trabajar con el elemento sal, que los cristales de sal marina son muy poderosos para limpiar, es que no sumerjo el cristal en agua con sal, sino que hago en un platico o en un recipiente una camita de sal, donde ubico los cristales y los dejo toda una noche para que así puedan descargar esa energía. Otra de las formas, otra de las formas que tenemos para limpiar la venturina es a través de los ahumerios. Entonces, podemos utilizar plantas medicinales como son el palo santo, la salvia blanca o algún incienso que tengamos que nos permita limpiar esa energía de ese cristal, siempre recordando conectarnos con un propósito claro de estar limpiando y qué es lo que le estamos limpiando a nuestro cristal. Otra de las formas, ponerlo en la tierra. Entonces, pues si yo no vivo en el campo, ¿cómo puedo hacer? Lo pongo en una materita, para que de esa manera se conecte con la tierra y también ayude a limpiar y a descargar esa energía del cristal. Y lo otro es el agua corriente. Yo prefiero hacer uso del agua sin ningún aditivo, entonces, si puedo llevar mis cristales a una fuente de agua corriente natural, como una quebrada, como una cascada, pues entonces es maravilloso, porque así mis cristales de manera natural se están conectando con esa limpieza. Pero si no tengo esta posibilidad, simplemente tomo un poco de agua de la llave, la pongo a que se repose unas seis o ocho horitas y luego sumerjo mi piedra en este recipiente con agua. Entonces, miren que de esta manera tenemos diferentes formas de limpiar nuestro cristal, de mantenerlo armónico y que son realmente muy simples de utilizar en nuestro cotidiano. Otra de las cosas que me parece importante mencionar, no solo para la aventurina, sino para cualquier otro cristal que nosotros programemos con un fin específico, es evitar que nuestro cristal esté en contacto con muchas manos. Entonces, hemos escuchado que no me lo pueden tocar. Yo no digo que no me lo puedan tocar. Sí pueden tocar el cristal, porque para eso yo más adelante voy a estar limpiándolo, pero lo ideal es que si yo programo mi aventurina para un proceso de sanación, ya sea a nivel físico, mental, emocional, energético, espiritual, cualquiera que sea el proceso de sanación, o porque quiero armonizar con él mi centro energético del chakra corazón, o porque quiero conectarme con la paz, con la tranquilidad, para que me ayude a estar en total armonía con lo que me rodea, pues procuro que no muchas personas estén en contacto con el cristal para que de esa manera no tenga tanta interferencia energética a su alrededor y pueda perdurar muchísimo más. ¿Cómo vamos a sentir o cada cuánto debo limpiar la aventurina o cada cuánto debo limpiar estos cristales? Cada uno va a sentirlo, porque pasan cosas muy bonitas y particulares con los cristales y es que ellos, por ejemplo, pierden su bricho. Entonces, se vuelven como un poquito más opacos. Tú sientes, conéctate con tu intuición, conéctate con eso que la piedra te está mostrando y cuando tú sientas que es importante limpiarla, pues entonces procede a cualquiera de estas alternativas que yo te acabo de enseñar. Espero que les haya gustado mucho la información que acabo de compartirles. Recuerden que todos somos los magos y las magas de nuestra vida. No esperemos a que nadie más haga la magia por nosotros y recuerden que este es el poder de lo simple. Si no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan para que permanezcamos en contacto y si tienen alguna duda o alguna pregunta, háganme comentarios para que por ahí también hagamos de estos videos algo muy dinámico en donde tanto ustedes como yo podamos crecer. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.